Excelente compañero. El Hospital General de Luque es auxiliar de la enseñanza. Ya estará abordando el tema de la tuberculosis, entonces, doctora, te agradezco por esta colaboración y espero que sea la agrada a todos. Sí, buenas noches para todos y gracias por la presencia, porque a esta hora ya no es fácil prestar mucha atención, pero lo voy a hacer cortito. Hoy vamos a tratar un tema, una enfermedad bastante frecuente, bastante común en nuestro país. De hecho, nuestro país se considera endémico para esta enfermedad. Vamos a hablar de lo que es la tuberculosis y sus generalidades. En cuanto a su definición, podemos decir que es una enfermedad infectocontagiosa causada por el micobacterio en tuberculosis que afecta principalmente a los pulmones, produciendo lo que nosotros le denominamos tuberculosis pulmonar, pero también puede afectar otros órganos del cuerpo. O sea, que en realidad cualquier parte del cuerpo no respeta absolutamente ninguno, produciendo lo que conocemos como tuberculosis extrapulmonar. Según los cálculos de la OMS, en el año 2016 murieron casi 1.7 millones de personas por tuberculosis, 95% de ellas en países de ingresos bajos, en países en desarrollo, por lo que es considerada una de las enfermedades infecciosas más letales en el ámbito mundial, que origina duros e importantes costos tanto para la población como para los servicios de salud. El micobacterio en tuberculosis es un microorganismo con forma vacilar, también conocido como vacilo en honor al Dr. Robert Kotkin, quien lo descubrió en el año 1882. Es un agente aerobio estricto, de multiplicación lenta, con la capacidad de permanecer en estado latente, es sensible al calor y a la luz ultravioleta. Es conocido también como vacilo, ácido alcohol resistente, por su propiedad de resistir al ácido y al alcohol por medio de los líquidos de su pared. Son capaces de multiplicarse extracelularmente y de resistir la fagocitosis de los macrófagos. Producen necrosis caseosa en los tejidos infectados, que es una característica de la tuberculosis. El reservorio principal es el hombre y también pueden ser los mamíferos. Las secreciones pulmonares de los individuos enfermos con afectación pulmonar son las fuentes de infección más importantes a través de partículas denominadas huelcargadas de vacilo, que son eliminadas principalmente al toser, al hablar, estornudar. Pero también podemos tener como fuente de infección la leche del ganado vacuna, que antes de su pasteurización era una fuente de infección importante, produciendo tuberculosis, especialmente en la vía digestiva. Últimamente ya es poco común, justamente por lo que ya hay esterilización de la leche. El modo de transmisión, la infección se produce casi exclusivamente, casi exclusivamente por lo que le comenté anteriormente, ¿verdad? Por vía aérea, por lo que es indispensable que los vacilos estén suspendidos en el aire para transmitirse a través de las partículas de huelcargadas. Los vacilos que son micro gotas menores de 5 micras, procedentes del individuo enfermo que las expulsan al toser, hablar, cantar, estornudar, etc. Los vacilos son viables en el ambiente hasta 8 horas o más, sobre todo en lugares secos y pocos ventilados. Aquí vemos un esquema, ¿verdad?, donde se produce la transmisión del virus de persona a persona a través de la vía aérea. El periodo de incubación va de 4 a 12 semanas, desde el momento de la infección hasta la aparición de las lesiones de la infección primaria. Sin embargo, pueden transcurrir años hasta que esta infección primaria llegue a evolucionar hacia una forma de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar activa. En cuanto a la localización anatómica, podemos clasificarla en tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es aquella bacteriológicamente confirmada o clínicamente diagnosticada que compromete el parenquima pulmonar o el árbol tracheo bronquial. La tuberculosis miliar, a pesar de ser una diseminación hematógena, ahora se clasifica como tuberculosis pulmonar debido a que las lesiones afectan el parenquima pulmonar. Y si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, entonces el diagnóstico final de ese paciente es tuberculosis pulmonar. Y las extrapulmonares son aquellas tuberculosis bacteriológicamente confirmadas o clínicamente diagnosticadas que involucran otros órganos que no sean los pulmones, por ejemplo, pleura, ganglios, ganglions linfáticos, abdomen, tracto geniturinario, la piel, las articulaciones, huesos, meninges, entre otros. La transmisibilidad durante todo el tiempo que se eliminen vacilos vivos en pacientes que estén sin tratamiento o con tratamiento no adecuado. O sea, en condiciones de programa se considera que una persona con tuberculosis pulmonar va a decir la copia positiva en tratamiento ya no es contagiosa después de los 15 días de tratamiento adecuado de acuerdo al perfil de sensibilidad. Y la susceptibilidad se define, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los que son susceptibles a padecer esta enfermedad? En realidad, todos los seres humanos son susceptibles a la infección tuberculosa, más aún si presentan algún estado de inmunodepresión. Últimamente, con la venida del VIH, aumentaron los casos de tuberculosis. Entonces, aparte de estos pacientes inmunocomprometidos, también ciertas enfermedades como la diabetes, pacientes tratados crónicamente con corticoides, pacientes malnutridos, etilistas, fumadores o con algún problema pulmonar de base, son siempre mucho más susceptibles a padecer o a infectarse con la tuberculosis, o a enfermarse, mejor dicho. En cuanto a la historia natural de la tuberculosis, la infección primaria por lo común pasa clínicamente inadvertida, apareciendo solo una sensibilidad a la tuberculina entre 4 a 8 semanas. Las lesiones primarias generalmente se vuelven inactivas, sin dejar alteraciones residuales, excepto calcificaciones de los ganglios linfáticos pulmonares o tractos bronquiales. Este complejo primario puede evolucionar hacia la tuberculosis pulmonar o a la diseminación linfomatógena de los vacilos con invasión midiarmenicia o en otra localización extrapulmonar. Sin embargo, la infección frecuentemente adopta una forma latente que más tarde puede transformarse en enfermedad activa casi siempre en los pulmones. Y les voy a hacer una diferenciación en lo que es otra infección y enfermedad. Obviamente cuando tenemos una infección, tenemos contacto con el vacilo, con la mycobacteria tuberculosis, el vacilo entra en el cuerpo pero está inactivo. Podemos hacer la prueba de tuberculina, conocida también como PPD, que generalmente resulta positiva. La radiografía de tórax generalmente es normal. Proteis y cultivos de puntos negativos. El paciente no presenta síntomas. No hay un cuadro infeccioso de por sí. Entonces, no podemos catalogar como un caso de tuberculosis, sino que solamente como una primoinfección. O sea, esa es la primera vez que el paciente entra en contacto con el vacilo, el cual hace que hay reacción en el cuerpo, pero lo encapsula y no produce enfermedad. En cuanto a la enfermedad, el vacilo tuberculoso está activo en el cuerpo. O sea, que produciendo ya ciertos cambios, ya sea, no importa en el lugar donde esté, donde esté. La prueba de tuberculina o PPD generalmente es positiva. La radiografía de tórax es anormal. Proteis y cultivos de puntos son positivos. Ya hay sintomatología, pueden presentar tos, expectoración, fiebre, pérdida de peso, ¿verdad? A menudo es contagioso antes del tratamiento. Y en esta etapa sí podemos decir que es un caso de tuberculosis. O sea, si el paciente se presenta con todas estas características, obviamente es tuberculosis positiva. El riesgo de desarrollar tuberculosis activa. En general, el 10% de los infectados desarrollarán tuberculosis en algún momento de la vida. 50% de estos en los primeros dos años post-infección. Y 50% en el resto de los años de vida. Este riesgo es diferente de acuerdo a la edad. En los niños menores de un año tienen 40% de riesgo de desarrollar formas de tuberculosis intratorácica y 20% de desarrollar diseminaciones linfomáticas severas, meningitis y miliar. En cuanto a los síntomas de la tuberculosis, no hay un síntoma patognomónico. No hay un síntoma que se pueda decir, bueno, tiene, qué sé yo, tos y catarro, generalmente decimos, ¿verdad? Tos y catarro en más de 15 días, pero no es la única patología que presenta ese síntoma. Por lo tanto, entonces, siempre tenemos que pensar en tuberculosis. Y más todavía, como les dije al principio, porque nuestro país es un país endémico. Hay mucha tuberculosis. Y hay ciertas enfermedades que confunden. Acuérdense que la tuberculosis es llamada la gran simuladora. Y todos estos síntomas que ustedes están viendo pueden presentarse en cualquier otras enfermedades. Tos, catarro, pérdida de apetito, fatiga, sudores nocturnos, pérdida de peso, fiebre con escalofríos, dolor de pecho, hemóptisis o espectoración hemoptoica. Bueno, ninguno de estos síntomas es patognomónico. Por eso, nunca hay que olvidarse. Y se van a dar cuenta de no importa la especialidad que ustedes elijan. En algún momento, sí o sí, se van a atopetar con tuberculosis. No importa la especialidad que hagan. Es una enfermedad demasiado frecuente en nuestro país. En cuanto al diagnóstico de la tuberculosis, se hace a través del examen bacteriológico de una muestra pulmonar o extrapulmonar y o la clínica con radiografía de tórax compatible. El examen bacteriológico es el de mayor importancia y está constituido por la baciloscopía, el cultivo y las pruebas de biología molecular denominada Ginexco, que seguro que ya habrán escuchado. Para que el laboratorio pueda obtener resultados confiables, no solo es necesario que ejecute técnicas correctamente, sino que necesita también recibir una buena muestra, ¿verdad? Entendiéndose como tal aquella que proviene del sitio de la lesión que se investiga obteniendo en cantidad suficiente, colocada en un envase adecuado, en un envase, perdón, en un envase adecuado, bien identificada, conservada y transportada en el tiempo adecuado de manera a asegurar la calidad del material remitido. El diagnóstico de la tuberculosis puede realizarse a partir de muestras de diferentes sitios del cuerpo humano. Por ello, los tipos de muestras dependerán de la forma de tuberculosis que se está investigando, pulmonar o extrapulmonar. Los tipos de muestras utilizadas para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar son el esputo, el lavado broncolveolar oval, el aspirado traqueal, lavado gástrico y bióxia pulmonar. Y las muestras utilizadas para la tuberculosis extrapulmonar son el líquido floral, líquido pericárdico, líquido acítico, líquido cefalorraquídeo y líquido sinovial, secreciones anglionales, secreciones ópticas, abscesos, la orina y ciertas dióxias de tejidos extrapulmonares. La baciloscopia es el examen microscópico directo de la muestra teñida bajo el método de SINESE en que busca micobacteria. Esta técnica es el más costo efectivo de diagnóstico de TB en poblaciones con alta prevalencia. O sea que para nosotros es muy efectivo, para nuestro país es muy efectivo. La baciloscopia se indica para todos los pacientes que presenten tos y expectoración durante 15 días o más, denominados sintomáticos respiratorios, y en aquellos en los que presenten otros signos y síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar. Una baciloscopia negativa no necesariamente indica ausencia de enfermedades, es súper importante. Se debe evaluar en forma detallada la clínica del paciente para descartar o iniciar un tratamiento. En los niños pequeños la baciloscopia podría resultar negativa por ser estos pausibacilares, pocos bacilos en el adulto. Que de hecho puede suceder también en el adulto. Cuando son pausibacilares la baciloscopia viene negativa. Y el conjunto de todo es lo que nos dice, nos hace llegar a una conclusión. O sea, la baciloscopia es la clínica más la radiología. El informe de los resultados aparece de esta forma, de acuerdo a la cantidad de bacilos observados. Esto es un informe que dan los bioquímicos, los de bacteriología. Verá, de acuerdo a la cantidad de bacilos que van encontrando en el escuco. Generalmente tienen que mirar mínimo una hora al microscopio para poder observar un bacilo ácido alcohol resistente. Dice, no se observa bar en los 100 campos observados, el informe es negativo. Si se observa 1 a 9 bar en 100 campos observados, número de saltos de bacilos en 100 campos. Si se observa entre 10 y 99 bar en 100 campos observados, positivo una cruz. Si se observa 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados, positivo dos cruces. Si se observa más de 10 bar por campo en 100 campos observados, positivo tres cruces. Esto en realidad no hace falta que ustedes sepan, ¿verdad? Pero a veces, o sea que, para que tengan conocimiento, ¿verdad? De cómo es el informe que les puede llegar. La baciloscopía continúa siendo una de las técnicas de elección para el diagnóstico rápido de las formas más contagiosas. Es simple, económica y eficiente, pero su baja sensibilidad no permite diagnosticar las formas con baja carga vacilar, como en el caso de los niños o casos con VIH. El cultivo de esputo tiene una serie de ventajas que lo sitúa como el patrón de oro para el diagnóstico y seguimiento de la microdactividad en tuberculosis. Y es mucho más sensible que la baciloscopía y incrementa el diagnóstico, la confirmación diagnóstica de la tuberculosis en aproximadamente 15 a 20%. Pero tiene sus desventajas, obviamente. Pero su costo es mayor, es menos accesible y requiere demasiado tiempo para el retorno del resultado, que son 6 a 8 semanas aproximadamente, dependiendo del método, y de una mayor capacidad técnica y tecnológica. Es indispensable para el diagnóstico de las formas extrapulmonares TBI y para las formas pulmonares con baciloscopía negativa. Tenemos el cultivo con el método de Lowest & Hentzen. Es el más difundido a nivel mundial. Se trata de un método tradicional en medio sólido. Que utiliza como base el huevo coagulado con pH cercano al negro. Luego tenemos el método de Ogawa-Kudok. Es un procedimiento de bajo costo, menor complejidad y riesgo biológico. Y también contamos con los medios de cultivo en medios líquidos. Que utilizan medios de cultivo semisintéticos enriquecidos para favorecer el desarrollo del vacilo. Y su lectura se basa en la cuantificación de la disminución de oxígeno. Y el aumento del CO2 resultante de la producción del vacilo. La lectura se hace en forma automatizada en función de los sensores que detectan cambios en la presión de estos gases. Y en Latinoamérica el más difundido es el bacterio. ¿En qué caso yo voy a pedir cultivo a un paciente? Caso de tuberculosis. O sea, un caso de tuberculosis ya confirmado. O sea, a todos los que inician tratamiento para tuberculosis sensible. Con baciloscopía positiva o negativa. No importando el resultado. Pacientes que continúan con baciloscopía positiva al terminar la fase inicial del tratamiento. Al final del segundo mes para el esquema de TB sensible. En pacientes que presentan baciloscopía positiva. Tras haberla negativizado en los controles de tratamiento anteriores. Y control de tratamiento de pacientes con tuberculosis drogoresistente. En los casos presuntivos de TB también se pueden solicitar. O sea, no es que se pueden, se deben solicitar. Previamente tratados. Casos de recaída. Pérdida de seguimiento o fracaso. Pacientes inmunocompetentes. En niños. En tuberculosis extrapulmonar. En contacto con pacientes con tuberculosis drogoresistente. Personas privadas de su libertad. Indígenas. Personal de blanco. Diabetes. Inmigrantes. Entre otras inmunodeficiencias. Solamente para mostrarles cómo se ve el cultivo de la mycobacteria en tuberculosis. Y, bueno, el Ginexper es una técnica de PCR en tiempo real. Es aprobada por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico rápido de tuberculosis. Y la resistencia a la rifampicina en aproximadamente dos horas. A diferencia del cultivo que demora de 40 a 60 días. En realidad acá dice dos horas, ¿verdad? Pero en nuestro país eso no es real, ¿verdad? Generalmente el resultado se tiene en una semana. Pero por lo menos es mucho más corto que esperar 40 a 60 días, ¿verdad? Para tener una confirmación diagnóstica. Y más todavía porque nos ayuda a ver si ya hay resistencia o no a la rifampicina. A una de las drogas que forman parte del tratamiento. Tiene elevada sensibilidad y especificidad. Es de elección para el diagnóstico de la tuberculosis en los pacientes con HIV. En casos presuntivos de TB en niños, menicitis tuberculosa, linfadenitis periférica tuberculosa. Y en sospecha de drogoresistencia. Tanto en personas con VIH como en niños. Donde es imprescindible el inicio precoz del tratamiento y para pacientes previamente tratados. Su uso no desecha vaciloscopías. O sea, que yo le pida Ginexper no significa que yo no le voy a pedir vaciloscopía. Tampoco, su uso no desecha la vaciloscopía, cultivo y el PCD que es la prueba de la tuberculina. ¿Verdad? Es una técnica in vitro basada en la actividad de la enzima ADN polimerasa. Todas las muestras a las cuales se solicita Ginexper deben ir cultivadas. Eso es súper importante. Porque hay que confirmar realmente, ¿verdad? Porque el Ginexper detecta el ARN, pero también pueden ser ARN de vacilos inviables, ¿verdad? Que no producen enfermedad. Por lo cual, se deben remitir dos muestras. Una para cultivo y otra para Ginexper con un volumen mínimo de 2 ml. ¿Cuáles son las indicaciones para el diagnóstico de resistencia y el diagnóstico de tuberculosis? Diagnóstico de resistencia, todo paciente previamente tratado, egresado como curado, recaída, pérdida de seguimiento o fracaso. En aquellos pacientes que continúan con vaciloscopía positiva al segundo mes o más de tratamiento y contacto de paciente TV, drogo resistente. Diagnóstico de tuberculosis, paciente con VIH, botas inmunosupresiones con sospecha de tuberculosis, caso presuntivo de tuberculosis en paciente con VIH, paciente con otras inmunodepresiones, diabetes, neoplasias, colagenopatías, etc. Y el resultado que ustedes van a recibir si solicitan un Ginexper es el siguiente. Micobacterium tuberculosis no detectado, micobacterium tuberculosis detectado, resistencia a rifampicina no detectada, micobacterium tuberculosis detectado, resistencia a la rifampicina detectada, micobacterium tuberculosis detectado, resistencia a la rifampicina indeterminada o un resultado inválido que es inherente al sistema. Por ejemplo, cartucho dañado, control interno del proceso de tuboso, se debe repetir la prueba con una nueva amostra. Tenemos otros métodos diagnósticos, no muy difundidos, pero que últimamente se están utilizando bastante, ¿verdad? Nunca van a reemplazar a lo que es la baciloscopía y al cultivo. Estos son los métodos principales para el diagnóstico de la tuberculosis. El ADA, la adenosina de aminaza, ¿verdad? La determinación en el líquido pleural y demás serosa ha demostrado ser muy eficaz en el diagnóstico de la tuberculosis de estas localizaciones. En estos últimos años ha aportado una elevada sensibilidad y especificidad superior al 95% en países de alta andemia, con escasos falsos positivos. Tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales, como acá dicen linfomas, empiemas y lupos eritematosos sistémicos. Los puntos de corte para la positividad de esta técnica son establecidos por los laboratorios, ¿verdad? Así como para el líquido pleural y peritonal, suele oscilar entre 40 y 45 unidades internacionales, mientras que para líquidos cefalorraquídeos de nivel suele establecerse entre 9 y 10 unidades internacionales. A TV-LAMS, este método se basa en la detección del antígeno altamente específico, el glicolípido de membrana del mycobacterium tuberculosis, lipopulosis, lipoarabinomananos, o LAMS, ¿verdad? Nosotros acá lo llamamos galactomananos, que habrán escuchado ya también. Es muy costoso el estudio. La sensibilidad es mayor en muestras de orina de pacientes con VIH, y esta sensibilidad aumenta a medida que bajan los niveles de CD4 de tus pacientes, la especificidad del 91 al 95%. La radiografía de tórax es un método auxiliar súper importante, ¿verdad? Pero que no nos da el diagnóstico, solamente nos da la sospecha, ¿verdad? Es más sensible, pero es menos específico que la bacteriología, ¿verdad? Está indicada en sintomáticos respiratorios, con vacilocopía negativa, como referencia para el diagnóstico de la tuberculosis infantil, cuando el paciente tiene contactos adultos jóvenes con síntomas respiratorios, con casos presuntivos de tuberculosis extrapulmonar, en situaciones de alto riesgo, se transforma en una herramienta muy útil, no como criterio único, sino sumado a la clínica y a la epidemiología. Los signos radiológicos de tuberculosis pulmonar no son exclusivos de la tuberculosis, así como los síntomas, así como le hablé hace rato de él. Las imágenes no son exclusivas de tuberculosis. Entonces, y además, la TV puede mostrar patrones radiológicos muy variables, por lo cual una radiografía nunca debe ser el único criterio para definir el diagnóstico o conducta terapéutica para tuberculosis. Los signos más comúnmente presentes en la radiografía varían de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Nunca se olviden de eso. O sea, una imagen, una imagen, no importa si es radiografía, tomografía o lo que sea, nunca va a ser diagnóstica. Entonces, solamente nos va a servir para orientarnos y para poder estudiar al paciente. Pero lo único que les digo es que nunca se tienen que olvidar de la tuberculosis en nuestro país. Porque puede presentarse de muchas formas, de variadas formas. Y aquí les quiero mostrar unas imágenes, ¿verdad?, para que se den cuenta de lo que justamente dice el texto, ¿verdad? Puede presentarse de varias formas. En la primera, tenemos una cavitación que está prácticamente cerca del hilio, ¿verdad? En la segunda imagen hay, son imágenes micronoduliares, bilaterales, que abarcan solamente la parte superior de, o sea, vértice, campo superior de ambos pulmones. En el tercero, vemos una imagen, una fibra telectase, se llama esa. Hay una disminución del volumen, una disminución del volumen demasiado importante de ese campo pulmonar derecho. Y en la última imagen, vemos ya como imágenes secuelares, hay una cavitación, ¿verdad?, que tiene unas paredes no tan gruesas. Las imágenes nodulares, ¿verdad?, que se distribuyen principalmente en el lado derecho, son bilaterales, pero se distribuyen a predominio derecho. Ahora que se den cuenta que realmente no hay un patrón que el cual, siempre cuando decimos cavitación, caverna, siempre tratamos, o sea, que obviamente nos lleva a pensar en la tuberculosis, pero no todo lo que está cavitado, no todo lo que sea una opacidad con una cavitación en su interior es tuberculosis. Obviamente sí nos hace pensar en eso y debemos pensar en eso y estudiarla al paciente. Y bueno, por último, voy a hablarles del tratamiento, el cual presenta dos fases, ¿verdad?, son la fase inicial o intensiva, ¿verdad?, que es la bactericida y la de continuación o mantenimiento, que es la etapa de esterilización. La fase inicial o intensiva consiste en la administración diaria de antivacilares descansando los domingos. La duración de esta fase es de dos meses, donde el efecto bactericida del tratamiento provoca la rápida conversión bacteriológica, negativización del esputo en los casos pulmonares, protispositivo con mejoría de los síntomas clínicos. Se utiliza isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en diferentes presentaciones. Y les voy a hablar más o menos un poquitito de las características de cada uno. La isoniazida es el medicamento altamente bactericida, ¿verdad? Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis del ácido micólico necesario para estructurar la membrana de las micobacterias. Actúa principalmente sobre las poblaciones extracelulares. Multiplicación activa y ligeramente sobre las poblaciones de células. O sea, la isoniazida es bactericida y principalmente extracelulares. La rifampicina es un bactericida que inhibe la acción de la ARN polimerasa, suprimiendo la formación de las cadenas de ARN. Es muy importante porque actúa sobre todas las poblaciones vacilares y situación sobre poblaciones en crecimiento intermitente. Hace que este medicamento sea considerado esterilizante. O sea, que la rifampicina, aparte de ser bactericida, también es esterilizante. Tiene doble acción. La piracinamida es bactericida. Es un mecanismo de acción. No se encuentra muy claro. Actúa sobre los vacilos intracelulares y aquellos ubicados en zonas de inflamación con pH ácido. Es responsable de las recaídas. O sea, que entonces la piracinamida es bactericida y de acción intracelular. A diferencia de la isoniazida, se acuerdan que es bactericida y extracelular. Y por último, el etambutol, que es bacteriostático y que no se conoce bien su mecanismo de acción. Estos cuatro medicamentos son los que se utilizan para la fase inicial. Que dura dos meses. Luego de esos dos meses, el tratamiento total es de seis meses. Luego de cumplir esos dos meses, solamente el tratamiento continúa con isoniazida y rifampicina. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Excelente, doctora. Genial la conferencia. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. De mi parte, una consulta breve, doctora. Sí. Más o menos, ¿cuál sería el algoritmo de tratamiento en sí? O sea, ¿cómo serían las dosis para el tratamiento de la tuberculosis? Híjole. Realmente, la dosis depende del peso del paciente. Generalmente, por ejemplo, la isoniazida se usa 5 miligramos kilopeso día. La rifampicina, 10 miligramos kilopeso día. La piracinamida, 15. El etambutol, 10. Todo depende del peso del paciente. Lo que nosotros tenemos en el programa de lucha contra la tuberculosis son dosis ya establecidas. Y hay medicamentos que en una sola cápsula vienen los cuatro. Entonces, si el paciente tiene más de 50 kilos, entonces no se hace más un cálculo, sino que se le da nomás ya la pastilla de acuerdo a lo establecido. Que son, si son, por ejemplo, las pastillas que tienen las cuatro drogas juntas, se hace cuatro comprimidos en ayunas, ¿verdad? De una vez. Y con eso se maneja el paciente. O si no, es fraccionado. Se toma en ayunas la isoniazida de la rifampicina y después a la siesta se toma la rifampicina y después el etambutol en forma separada. ¿Te respondí? Sí, excelente, doctora. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna otra pregunta. O si quedó todo claro, pueden escribir también por chat para que yo le pueda transmitir esa información a la doctora. Tuberculosis es muy largo. Lo que hoy hablamos es un principio, como le digo.